El Sube y Baja presenta El Sube y Baja presenta De Chambergo y Funchi Un radio unitario de Laura Cotton y María Rosa Feiffer Con Alejandro Gigena como Chambergo Claudio Pasos como Funchi Silvia Bailé como La Ñeca Helena Petraglia como Doña Amé Y las participaciones especiales de Luis Longhi Fito Gianelli, Claudia Pizanú Claudio Garófalo, Guido Dalbo Leilia María, Maida Andrenacci Vivian Luz y Miriam Eneada Y Analia Farfaglia Relatos Francisco Pesqueira Dirección Carlo Argento Producción General El Sube y Baja Gacho gris, arrabalero Vos triunfaste como el tango Y escalaste desde el fango Toda la escala social Ayer solo el compadrito Se llevaba requintao Pero ahora Funchi Claro Sos Chambergo Nacional Dicha Verbo y Funchi